Estamos en un momento súper importante y es que os vamos a dar a conocer a corazón ardiente. No el mío, el de Jesús, el de Nazaret. Y para ello necesitamos vuestra ayuda, correr la voz, porque entre todos juntos queremos dar a conocer lo que es la fuerza, el amor, la potencia del sagrado corazón de Jesús. Gracias.